Mi papá y tu papá se amaban. Sí, se querían, se respetaban y se admiraban profundamente. Mi mamá, con Pepita también. Se expresaban preciosos siempre de tu madre. Son como de esas familias que, ¿no? Talentosos, pero hasta la pared enfrente, pero amorosos, pero exitosos. Solo puedes hablar bien de esas personas. Y yo conocí muy bien a tu padre y a tu madre. A ambos dos y los quise mucho. Me acuerdo que era nuestra amiga que llegaba con chofer. Y habla muy bonito de ti que tu chofer lo tratabas con tanto cariño, como si fuera tu cuate. ¿Ya no es el mismo? Ya no, pero siempre. A mí me llevaba alcohol. Como si fuera tu hermano mayor. Como de la familia, claro. Como si fuera tu hermano mayor. Te trataba y así lo tratabas y lo querías. Era un tipazo. Chucho, ¿y tu nana? Carmen. ¿Sigue? No, bueno, sigue bien. Está muy bien. Vive en Puebla. La jubilé hace seis años porque yo... Pero yo siempre vi a Chucho y a Carmen. Sí, claro. Oye, unos desgraciados en área y nos bajaban a la casita de abajo. ¿Y por qué esa actriz tiene una señora que la cuida y un chofer? Yo le decía, porque es rica. Exacto. Nosotros somos una amiga rica. No, pero sabes que yo creo que... O sea, es que así debe ser. Una persona que está trabajando por tu bienestar, para que estés bien, para llevarte, para cuidarte, para solucionarte la existencia, lo menos que puedes tener es agradecimiento. Claro. No solamente es que le pagues, ¿no? Y que cumplas como jefe con tus empleados. Sí, es gente que se vuelve a tu familia. Seleccion, sin duda. Sí. Todo y con todos. Claro. Primero porque somos seres humanos. En Superland de Bois. Que son gente que les dan trabajo a gente ya adulta mayor, muy mayor, afortunadamente, en estas cadenas de supers. Sí, que antes eran chavitos. Antes eran niñitos chiquitos. Y ahora ya son mis camaradas. Y digo, nada te quita, ¿no? Cuando ves a las personas y decirle muchas gracias y haciendo un brazo a la señora o al señor que te están ayudando, o sea... Entonces, ¿por qué me maltratas? A las personas que a veces son invisibles. En tu caso, pelota. A las personas que a veces son invisibles. Yo creo que con esas personas hay que tener como especial atención, ¿no? Porque si supiéramos que son todo lo que hacen para que todo el engranaje... Es que todo suceda, ¿no? De la sociedad. Además, lo que tardan es un lugar para trabajar y lo que tardan es llegar a su casa. O sea, todo lo que ocurre. Oye, las maquillistas de Televisa. Sí, hermosas. Siempre están ahí cuidándote. Minas, minas. Y así yo creo que todas las personas que están desde la puerta, el afanador, todos y cada uno que sucede, hacen que suceda la magia. Por ejemplo, en los foros, en la televisión. Pero en todo. Ahorita me acordé de una anécdota que un día entré a un galloso, no me acuerdo dónde. Y entonces me tenía que registrar y la hora. Y entonces, pues vi el que se registró primero y yo puras comillas puse, ¿no? O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mi nombre nomás, lo mismo, lo mismo. Igual, igual, igual. Y me dijo, óigame, no. Dice, este es mi trabajo. Miren, vean, le voy a enseñar mi cuaderno, me dice. Y ya le pasa las hojas y todas con una letra redonda. Así el cuaderno, la hoja. Así que truena, ¿no? De tan bien escrita que está todo. Me dice, mire, ¿cómo está? Yo hago que llenen el cuaderno porque este es mi trabajo. Entonces, este, respete mi trabajo. No, y lo corrieron porque tú pusiste las comillas. No, las palomitas. Dije, señor, tiene toda la razón, disculpe. Me dijo, no, es que imagínate. Ya cuando estaba yo escribiendo, ya regañada. Yo, mi nombre, la hora y todo. Yo pongo Tom Cruise. Imagínense si todo el mundo llega y hace las cosas como se le dé la gana. Ahí se va, como mis comillas, así. ¿Cómo estaríamos? No, me dio una lección de vida impresionante. Y desde ahí dije, es cierto. Entonces, ya todo lo que vayas a hacer que implique el trabajo de otra persona, respétalo, cuídalo, agradecen. Si puedes, deja la monedita. Pero además te vas a sentir bien. Gracias por tener el baño. Te vas a sentir bien. Te estás oyendo. Regalame una sonrisa, gracias y un por favor. Todos ustedes, con tantos años en televisión, reconocidos, sales, te piden un autógrafo. O sea, así, así que lo que están hablando siempre han sido igual de sencillos. Eso sí creo. En la vida de nadie cambió. Más dinero, más viajes, más ofertas, más todo, más chirris. Así. Y siguen, o sea, siguen todo esa esencia. Y sabes qué? Yo creo que es mucho por el ejemplo que tuvieron de sus familias. De famosos que todos también tienen. Menos tú y yo, ¿no? Claro. Pero todos ustedes crecieron con el ejemplo de actores, de directores de cine. No, no teníamos. No teníamos. Tu papá era un bombonzazo. Y te veía y decían, carajo. Se fue por la actuación. Se fue por la actuación. Yo que le invertí tanto. En esa boda en Ixtapa. Sí, carajo. Contra el mar, viendo una cerveza. Qué hice mal. Qué hice mal. Estudios en Europa. Y a favor de conductora. 2 de diciembre del 2000. Sí. No, Luzma. Lo tuyo ha sido más que una convicción. Yo creo que para mucha gente es como una guía. O sea, de dónde asirse, de dónde agarrarse cuando a veces, sobre todo en el caso de las mujeres, también de los hombres. No, no, no los excluyo, pero he notado que muchas mujeres tienen de dónde asirse para decir, híjole, quiero hacer mi vida por aquí. Y que si tengo la oportunidad de irme por este camino y de mejorar lo que hago y no irme de esta vida como llegué, ¿no? Totalmente. A mí, mi padre, el mejor consejo que me dio fue, no importa si eres talentosa, no importa que todo el mundo quiera llamarte para trabajar. Si tú no eres agradecida, puntual, disciplinada, de nada te va a servir que te actúes chingón y que cantes bonito y que tus clases de baile de 700 años, de nada te va a servir. Primero, el profesionalismo, el agradecimiento y el ser una buena compañera, desde la persona que abre la puerta de la empresa donde estés o del trabajo donde estés, hasta quien te paga y quien te contrata. El mismo trato a todo el mundo y siempre, por favor y gracias. Y eso lo aúnas a que te puede ir bien en la vida, pues qué chingón, amigos. Si no, no importa lo talentosa que puedas llegar a ser si tú no eres una persona educada, porque al final del camino, nadie, habrá gente que diga, ay, no es una pesadilla esta mujer, o llega tardísimo, la tenemos que estar esperando todo el tiempo, no se aprende sus cosas, no llega a estudiar, no es agradecida. Y eso a mí me ha funcionado mucho, porque a todos nos gusta que nos agradezcan y nos hagan así. Así eres, Chanti, así eres. Así eres, Codis, preciosa. No, y además, por decirles algo, cuando me hablan de la profesión, ¿qué es lo que más te gusta? No me gustan las letras de las martesinas, de qué tamaño son, no me gustan los foquitos alrededor del espejo del camerino, a mí me gusta que me digan gracias. La palabra gracias quiere decir que algo recibieron, si no, nadie te dice gracias. Entonces, el aplauso me intimida, el aplauso, ¿me entiendes? Pero cuando salgo de la función por una puerta que no sale el público, y el público que va saliendo desde la puerta que sí les corresponde, pasa y me dice, gracias César, eso me llena más que ningún aplauso, más que los foquitos. Y esto, ¿no? Esto, esto llena mucho. Ah, claro. En contraste con lo que ocurre detrás de cámaras entre nosotros. Claro. Lo que ocurre antes del ensayo de una obra de teatro, después del ensayo, antes de que van a ensayar y están platicando, lo que ocurre en camerinos, eso es lo que yo me llevo de esta profesión. Más que lo que haces frente a las cámaras. Y la amistad, y la amistad, porque sí hay ese nivel de éxito, o sea, el éxito es esto. Por ejemplo, Bono, que es el 19 de octubre. ¡No, qué horror este hombre! Sí, está cabrón, está cabrón. No ha habido un solo, desde que nació Jimena, no ha habido un solo 19 de noviembre que no hable, además el mensaje es para ella, ¿no? Entonces yo se lo pongo a Jimena, y Jimena llora, y el otro día me dijo que se lo encontró y que te abrazó. Me dijo, me hablas todos los 19 de noviembre, y le digo, sí, lo que te rondaré.